Fiscalía Amenazas no impedirán que la Fiscalía siga investigando delitos que atenten contra los ecuatorianos. Fiscalía hizo el lanzamiento de su plan estratégico y nuevo modelo de gestión para los próximos seis años. Ecuador construye un protocolo de escucha especializada para niños víctimas de abuso sexual. Operativo liderado por Fiscalía detiene 10 personas por presunto delito de asociación ilícita, modalidad concusión. El Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Bacamancheno, rechazó categóricamente cualquier tipo de amenazas en contra de los funcionarios que laboran en la institución. Insistió en que el propósito de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de la que es coordinadora la fiscal Diana Salazar, es fortalecer la investigación penal de actos que infringan la transparencia y la paz social. El compromiso sigue latente. Combatir la corrupción esté donde esté y caiga quien caiga. La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de UNICEF, diseña un protocolo para evitar la re-victimización de los niños y asegurar la calidad de testimonio como prueba. El protocolo de escucha especializada permite darle valor a la palabra del niño y tomarla en cuenta en el proceso judicial. Este 26 de octubre, en la sede de la UNASUR, se presentó el Plan Estratégico y Nuevo Modelo de Gestión de la Fiscalía General del Estado para el periodo 2017-2023. Estas herramientas de trabajo se ajustan al marco jurídico nacional, enmarcan las actividades, compromisos y atribuciones que definen el accionar de la Fiscalía. Además, reafirman la razón de ser de la institución como puerta de acceso a la justicia y su lucha por la transparencia y combate a la impunidad. A través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en coordinación con la Policía Nacional, luego de más de tres meses de investigación, ejecutaron un operativo en el que se detuvo a 10 personas, quienes presuntamente tramitaban de manera ilegal los ingresos a las filas policiales. Esta presunta banda delictiva cobraba desde 1.500 dólares para pasar los exámenes médicos y físicos, 3.000 dólares por las pruebas de confianza, polígrafo, mientras que para el ingreso a la escuela de oficiales el costo era de 13.000. Fiscalía en un minuto La Fiscalía General del Estado organizó en Guayaquil la Casa Abierta Dile No a la Violencia, evento al que acudieron más de 400 personas, entre estudiantes, padres de familia, autoridades provinciales, judiciales, policiales y público en general. Fiscalía obtiene segunda sentencia contra Carlos Pellé por actos de corrupción en caso Petroecuador. Con base en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado, Carlos Pellé, Marco C. y Diego T., exgerentes y subgerente de Petroecuador, respectivamente, fueron sentenciados a seis años por asociación ilícita. Taller de Fiscales Con la presencia del fiscal Carlos Bacamancheno, se desarrolló en Quito el tercer taller de fiscales para tratar temas de reestructura institucional. En esta reunión participaron fiscales provinciales con quienes se socializó el nuevo modelo de gestión y se prevé mejoras de infraestructura de la institución a nivel nacional. El fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno, viajó hacia Panamá para reunirse con la procuradora, Kenia Porcel, y el fiscal general de la Confederación Suiza, Michael Lauber. Estas reuniones tienen como objetivo recabar mayor información que contribuirá a las investigaciones que la institución realiza dentro del caso Odebrecht. Fiscalía General del Estado, transparencia y honestidad al servicio de la ciudadanía.